Empezando a engrasar el cuerpo, Pedro, cuéntame, ¿cómo se lleva este periodo de tiempo de adaptación antes de empezar la competición? Bueno, en el caso mío particular, yo empecé un poco haciendo una adaptación de movilidad y funcionalidad con dos sesiones de julio y agosto, porque acabé un poco antes y luego pues empieza la pretemporada. Y los primeros días pues son duros, pero bueno, lo que gusta no pica. Claro. Y hay que sufrir para poder estar bien. Pedro, ¿se hace largo el periodo de inactividad desde que acaba la competición hasta que vuelva a empezar? Muchísimo. A los que nos gusta luchar y la arena en sí, pues se hace muy largo, porque lo que uno quiere es estar luchando y compitiendo y entrenando a lucha. Y tienes que pasar por un proceso de adaptación de gimnasio y diferentes tipos de actividades físicas para adaptar el cuerpo para la lucha. Creo que tu presencia hoy en Buenos Días Canarias se debe a un anuncio que quieres hacer, porque cambias de equipo hasta la próxima temporada vas a luchar en otro conjunto. Cuéntanos. Sí, cambiamos de equipo y de isla. Estábamos en el Tedote. Por diferencia de circunstancias no puedo seguir luchando con mi hermano. Y vamos a ir al Galdar, que es la noticia, ¿no? Vamos a cambiar de isla y vamos a ir a Galdar. El presidente Reich nos pusimos en contacto y me dio la oportunidad de compartir con ellos ahí en la isla de ellos y en el equipo con ellos. Y vamos a ver cómo va esta nueva experiencia en una nueva isla y en un nuevo equipo. ¿Con qué objetivos vas? ¿Qué te marcas, Pedro? ¿Cuáles son tus aspiraciones? Pues que la gente se divierta fundamentalmente, enganchar a la gente que vaya a los terreros y acabar lo máximo posible. Y sobre todo no tener ninguna lesión, que es lo más importante en el deporte. Pedro, decías también, creo que solo Lanzarote es la isla donde no has estado en alguno de los equipos de lucha. Todas las demás islas las has representado ya desde el terreno. Sí, para mí eso era un reto, de las pocas cosas que me faltaban en la lucha, de haber ganado casi todos los títulos en la lucha. Tenía un objetivo que era luchar en todas las islas y este año tengo la oportunidad de luchar en Las Palmas, en el Galdar, cosa que le agradezco a Raico. Y a ver si el año que viene o antes de que me vaya de la lucha puedo luchar en Lanzarote y cumplir mi objetivo. Bueno, ahí queda la oferta, a ver si algún presidente te está viendo y recoge ese... Sí, la verdad es que es bonito y más bonito también aún es acabar en mi club de nacimiento, que es el Rosario de Valleguerra, que por ahora está un poco complicado volver, pero esperemos que se dé en un futuro no tan lejano. Individualmente, ¿qué tal te encuentras? ¿Cómo estás físicamente? Pues la verdad es que tengo un tono físico que hacía tiempo que no tenía, por todo el entreno acumulado en el verano y lo que llamamos ahora. He perdido unos kilos y estoy bastante más dinámico, por así decirlo. Y ahora hay que reflejarlo en el terrero, que es el que dictamina el estado de forma al final y el estado de ánimo. ¿Y con qué objetivo deportivo encarás también la temporada? ¿El Galdar a qué aspira? Pues aspira a todo, es una plantilla bastante joven, bastante completa y va con la máxima ilusión. Y marcar objetivos muy a largo plazo, pues yo no soy partidario de eso, a mí me gusta más ir copiando un signo futbolístico de ir lucha a lucha y llegar lo más arriba posible, intentar estar entre los cuatro y medio, estar en los play-offs por la competición y enganchar a la gente. Sobre todo que la gente vaya, se enganche, enganchemos a niños al deporte, que es lo más importante, la base, y que niños se enganchen a través de nosotros, de los medios, que cada vez haya más luchadores. Pues muchísimas gracias Pedro por acompañarnos esta mañana, que sea todo un éxito esta temporada que arrancas en tu nuevo club, en el Galdar. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y con la máxima ilusión vamos y que salga lo mejor posible. Gracias, así será seguro. Buen día.